¿Qué es la ley de abastecimiento que se está tratando en el Congreso Nacional? jurídicamente corresponde por lo menos desde nuestra temática o desde mi temática como abogado para hacer un poco de historia muy pequeña puedo decir que se está tomando como base la ley de abastecimiento sancionada en 1974 quienes tenemos algunos años sabemos y yo la refundaría o la retitularía con el nombre de ley de desabastecimiento no porque tome una posición política en el tema sino porque creo que los resultados no van a ser los esperados, los buscados y me parece que invade muchas de las partes del derecho que hoy lamentablemente vemos que están conculcados digo esto porque se le da una serie de facultades demasiadas y que son propias a veces del Congreso al Poder Ejecutivo, en este caso a la Secretaría de Comercio en donde toma un protagonismo que lamentablemente a veces hace que muchos funcionarios en sus condiciones de tales sobrepasen una línea que uno dice bueno una ley a veces es una ley y hay que aplicarla pero muchas veces depende de las actitudes y de las formas cuando las leyes no son exactas sino que tienen un carácter de interpretación incluso del que la vaya a ejercer hace que termine siendo un abuso en esa ley y desde mi punto de vista esto es lo que pasa en este proyecto de ley de desabastecimiento que voy a llamar porque me parece que el resultado va a ser ese, el de desabastecimiento si me tomo de la historia del 74 diría que pasó eso, hubo un desabastecimiento al final fue un desabastecimiento y si voy acercándome más a lo que es el hoy podría decir que sucedió con la carne, sucedió con el trigo en donde se trató también de imponer precios máximos y lamentablemente el resultado no fue el buscado incluso hasta hoy está sucediendo con la parte láctea y todo lo que tenga que ver o relación con el campo la ETA ley, ¿qué es lo que nos propone? bueno, nos propone facultades desde mi punto de vista extraordinarias para la Secretaría de Comercio, en la persona del Secretario de Comercio en donde tiene no solamente una facultad de, uno puede decir, de control sino que es mucho más excesiva tiene poderes que quizás ni siquiera el Congreso se animaría a veces en leyes a sancionar por ejemplo, poder de expropiación sin juicio de expropiación lo cual me parece que es inconstitucional tiene poder de multar a cualquier empresa y ahí tenemos el primer problema a lo mejor si uno multa a una empresa siempre existe la posibilidad de la apelación pero ¿qué pasa en este caso? en este caso se aplica el solvent, repete es decir, este famoso pague y después reclame no habría problema a lo mejor en grandes empresas que pase esto si yo le impongo una multa de hasta 10 millones de pesos a una gran empresa seguramente tiene capacidad económica como para poder pagarlo y después discutirlo en la justicia pero ¿qué pasa con las pequeñas y medianas empresas? primero, o no puede pagar y esto le trae consecuencias muy graves porque va a significar seguramente su desaparición, su quiebra o lo que jurídicamente corresponda y si tiene capacidad de pago seguramente también a lo mejor lo que va a significar es que esté invirtiendo parte de su capital en algo que debería ser seguramente simbólico desde el punto de vista a lo mejor jurídico en donde uno no debería pagar primero una multa para poder ir a discutirla porque esto trae aparejado en una época en donde hoy tenemos una inflación que es bastante importante que si gano cuando me la devuelvan no se van a aplicar indexación está prohibido con lo cual no se van a aplicar intereses que compensen de alguna manera lo que hubiera sido el giro de mi capital creo que por todo esto más lo positivo de todo esto cuál es que se le saca la cárcel al empresario pero todo lo negativo hace que creamos o crea desde mi punto de vista que es una ley que no debería sancionarse cuando las herramientas están tenemos la ley de lealtad comercial tenemos un tribunal de defensa de la competencia que lamentablemente no está hoy integrado hace 10 años debería hacérselo y también tenemos la ley de defensa del consumidor con lo cual creo que con esas herramientas hoy podría suplirse perfectamente a la ley que se está tratando de sancionar bueno para cualquier aclaración o alguien que tenga algún interés extra puede dirigirse a o mirarlo por reyus.com y si no próximamente una vez que esté sancionada la ley si puedo escribir algo por supuesto que lo haré con mucho gusto con mucho gusto que lo haré que lo haré es un mínimo de